Sí, contentos. Creo que el equipo ha hecho un buen partido, ha dominado muchas facetas de juego. Es muy importante siempre ponerte por delante en casa y creo que es una victoria que nos tiene que reforzar después de la última derrota. Era muy importante volver a sumar de tres frente a un rival directo. Muchas cosas positivas, pero hay que seguir y mantener la calma. Sí, sabemos que cada vez que mantenemos la oportunidad cero tenemos un alto porcentaje de conseguir la victoria. No es fácil porque al final los rivales también juegan y tenemos una manera de jugar que a veces te expones para que el rival te pueda generar alguna ocasión, pero creo que el equipo en la mayoría de partidos le generan poco, excepto que al final no es fácil controlar todo el arsenal ofensivo de los rivales, pero creo que el equipo está en buena dinámica. Sí, 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 como digo, pasito, pasito. Esto es muy largo, hay que mantener la calma constantemente. El equipo creo que tiene una buena dinámica. Es cierto que quizás la última salida no fue buena, pero el equipo se ha repuesto, ha hecho un gran partido hoy y como tiene que ser, partido a partido. No fiarte en nadie porque esta teoría está muy igualada y en el momento que bajas el pistón te lo hace pagar.